Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Mi nombre es Maximiliano Verón, soy uno de los integrantes del Partido Federal Salto. El motivo de este comunicado, de este video, de esta convocatoria es contarles que estamos muy felices por haber quedado, por haber sido establecidos como la tercer fuerza de nuestra ciudad. La verdad es que eso nos compromete y nos motiva a poder seguir trabajando en pos del bien de la ciudadanía. Nosotros somos un grupo de gente común, somos, me gusta decir a mí esto, de ciudadanos de a pie. Y creo que el vecino ha ganado en estas últimas elecciones, porque ha elegido la simpleza, ha elegido la transparencia y ha elegido un cambio, una transformación. Así que bueno, desde nuestro espacio queremos convocarlos para que este 14 de noviembre nos sigan acompañando y aún redobren la apuesta por el Partido Federal Salto. Nosotros en esta oportunidad vamos a ir con boleta corta, con el doctor Pablo Botillo como candidato ya a primer concejal. Tenemos una serie de propuestas y de proyectos que pueden encontrar en los diferentes portales y también en nuestra página web www.partidofederalsalto.com.ar si no me equivoco, si no será .com, porque no lo recuerdo ahora. Pero ahí ustedes van a poder evacuar todas sus dudas y van a poder encontrar cuáles son los proyectos que nosotros hemos estado creando, diagramando y plasmando entre todos para poder llevarle a la ciudadanía de Salto una mejor calidad de vida. En lo que respecta a mí, adicciones y seguridad, les puedo garantizar que no solo yo, sino todos mis compañeros hemos estado trabajando en una nueva forma de encarar todo lo que es el plan integral de seguridad y la proyección acerca de lo que es prevención de adicciones, no solo a nivel terapéutico, sino también a nivel preventivo, pensado y pensándolo desde el jardín de infantes, desde la niñez. Por eso, este 14 de noviembre les pedimos y los convocamos para que puedan rodurar la apuesta y no solo todo lo que hemos conseguido hasta acá se va plasmado en números, sino que el apoyo pueda ir creciendo y el Partido Federal Santo pueda ser tercer voz definitivamente en el Consejo y te pedimos que nos dejes ser tu voz porque creemos en los valores, creemos en la familia, creemos en el proyecto de vida, creemos en el trabajo, creemos en la producción y por eso estamos acá. Les agradecemos por el apoyo popular en las urnas y esperamos vernos y verles las caras pronto para juntos poder festejar y seguir avanzando. Muchas gracias.